...ver el amor y ahora otro ver a calor, una noche que es frío, oh, 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 oh. Yo soy el que parece un rey, pero me entro en mi corazón, y por eso pido me lo, oh, oh, oh. Es que yo soy un grito, sin sonido, dime quién puede acercar y pues tú no me gustas, es que yo me gustas, es que yo soy un grito, sin sonido, dime quién puede acercar y yo tú no me gustas, ¡ah, oh, 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 oh! Si no me gustas, es que yo soy un grito, sin sonido, y me quemo de acercar y yo te lo, oh, oh, oh. Gracias por ver el video.